dos personas fueron heridas en distintos hechos Wilmar Benedicto López Equite de 18 años fue herido en la aldea San José la Sierra del municipio de Matagascuintla Jalapa y se presume fue por robarle Carlos Manuel López, padre de Benedicto, manifestó que su hijo en mención fue herido con arma blanca en el abdomen por dos sujetos que luego de robarle se dieron a la fuga hecho ocurrido cuando regresaba a su casa de habitación en la mencionada aldea por lo que fue trasladado al Hospital Nacional Nicolás Acruz para su curación respectiva y a la espera de que llegue el Ministerio Público para iniciar las investigaciones correspondientes mientras que Rudy López González de 28 años fue golpeado en lo que es la aldea La Fuente de este municipio presentando heridas en el rostro y la cabeza ocasionadas por personas desconocidas quienes lo atacaron a pedradas provocándole estos golpes por tal motivo fue trasladado al centro de asistencia al público para su curación respectiva para los T21, los chapines y el mundo